Incautado el Balón de Oro de Maradona, justicia francesa suspende subasta. La justicia francesa ha decidido prohibir la subasta del Balón de Oro otorgado a Diego Maradona en 1986 por su desempeño en el Mundial de México. El Tribunal de Apelación de Versalles ordenó la confiscación del trofeo, dando a los herederos de Maradona un plazo de tres meses para presentar su caso. El fallo del tribunal, emitido el 30 de mayo, inicialmente permitía la subasta, que estaba programada para el 6 de junio, por la Casa de Subastas Aguts. Sin embargo, el tribunal decidió suspender indefinidamente la venta, avalando la demanda de los herederos de Maradona. Ellos alegan que el trofeo fue robado de una caja fuerte en el Banco de Nápoles en 1989. El actual propietario, el coleccionista francés Abdelamid, afirma haber adquirido el trofeo en una subasta pública en 2016, sin saber que se trataba del Balón de Oro de Maradona. Su abogado, Marine Levy Ham, ha rechazado el fallo judicial insistiendo en que su cliente es el propietario legítimo. La justicia francesa debe determinar la verdad de la propiedad del trofeo, y ha ordenado su embargo para evitar su desaparición, pues esta medida solo se mantendrá si los herederos de Maradona presentan una reclamación legal dentro del plazo establecido. Si no se presenta ninguna reclamación, tanto la prohibición de la venta como el embargo quedarán sin efecto. La justicia francesa también estipula un plazo de tres años para que, la parte que se considera damnificada, formule un reclamo. Según el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones, este es uno de los puntos en los que se basa la nueva decisión para prohibir la venta, considerando que el actual propietario no posee suficientes pruebas que demuestren la adquisición del trofeo en este lote de 2016, ya que el comproventa de compras se refiere desordenadamente a la adquisición de diferentes lotes, incluidos cuatro lotes designados respectivamente como tres cajas de cobres diversos, trofeos y otros, cajas de trofeos copas, cajas de trofeos y dos cajas de cobre. No hay nada que respalde el hecho de que el trofeo del Balón de Oro estuviera en uno de estos lotes, según el fallo, por el que la propiedad está sujeta a una disputa seria. La subasta del Balón de Oro se esperaba que alcanzara una cifra millonaria similar a la venta en 2022 de la camiseta que Maradona usó contra Inglaterra en los cuartos de final en el Mundial de 1986, misma que se vendió por más de 9 millones de dólares. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.